Bueno, y ha surgido desde lo más profundo de los océanos el calamar, calamar que estaba como invernando y ha surgido con nuevos, un nuevo protagonista en la figura del señor Simón Lizardo el ex administrador del banco de reservas en el gobierno de Danilo Medina tenemos información señores sobre este caso, información en primicia aquí en foco público miren, nos ha llegado el dato de que el Ministerio Público Independiente ha estado negociando desde hace varios meses desde el año pasado con Simón Lizardo para que se constituya en testigo estrella en este caso para que chivatee señores a sus compañeros con, bueno, ya ustedes saben, el ofrecimiento del Ministerio Público a sus testigos es sacarlo del expediente a cambio de que ellos den toda la información y chivateen a sus compañeros es por eso que Simón Lizardo no está mencionado en el expediente pero no está siendo imputado teniendo una, digamos, una responsabilidad vital aquí en este caso porque se dice que las sumas millonarias que fueron retiradas en el banco de reservas que fueron utilizadas para la campaña de Gonzalo Castillo sumas de millones de pesos que fueron retirados sin ningún control para ser utilizados de forma inefectiva ustedes saben que para el día D se necesita mucho efectivo, ¿no? entonces vamos a ver un poquito del background para que ustedes recuerden señores de los que están involucrados aquí ya han pasado por esta situación, ya tienen experiencia Simón Lizardo estuvo acusado en el caso Peme en el primer gobierno de Leónel Fernández que cuando vino Hipólito Mejía implantó el espectáculo que mandaba la ley de, ah, a meter a preso a los corruptos del gobierno pasado hicieron, abrieron un juicio sobre el caso Peme y ahí estaba Simón Lizardo en primera fila acusado de un desfalco al Estado de más de casi 1.500 millones de pesos ¿qué pasó? nada el final de la película siempre ha sido el mismo los casos se caen, van instrumentados no encuentran pruebas y estos tipos salen libres ahí en ese caso estaba Di Andino Peña ¿qué pasó con los protagonistas de este caso? después de eso ¿cómo lo premiaron? Di Andino Peña todos sabemos el padre del metro de la ciudad de Santo Domingo y Simón Lizardo sabemos que, bueno siguió su carrera política exitosa hasta el punto que en el tiempo de Danilo Medina pues administró uno de los bancos más importantes de la nación el banco de reservas entonces así entran las cosas señores vamos a ver si Simón Lizardo se convierte en una especie de macarrulla en este caso recuerden que el hijo de macarrulla pues pues confesó se ha puesto para testigos devolvió un dinero y ya ese está libre de toda culpa vamos a ver qué pasa en esto otro de los protagonistas que ha surgido nuevamente con el despertar del calamar ha sido Sergio Moya y este sí es bastante interesante señores Sergio Moya que está vinculado a uno de los departamentos a uno de los brazos del calamar que es el asunto de la estafa a través de Hacienda que se hacían con sobornos y pagos de peaje de los dueños de bancas deportivas de bancas de lotería como ustedes saben Sergio Moya que es propietario de bancas de apuesta y que tiene una conoce muy bien el negocio conoce muy bien a sus protagonistas el expediente del caso calamar lo acusa de ser él el recolector de esos peajes miren aquí las bancas de apuesta tanto de pelota de deportes y de lotería no pagan impuesto en su gran mayoría pagan evaden demasiado por ejemplo el candidato que estaba aspirando por la alcaldía de la provincia de Santo Domingo acaba el nombre ahora que dio a Estacio le ganó a última hora es dueño de muchísimas bancas de lotería y se sabe que el hombre tiene muchísimos montos pendientes que no por pagar en Hacienda pero eso es él nada más la mayoría están bajo un mismo esquema de juego evaden muchísimo impuesto entonces ahora con el caso calamar lo que se viene como a dar respuesta a eso a porque el estado permite que estas personas a las luz públicas abran estas bancas de apuestas estas bancas de lotería y que evaden impuestos y por qué el estado es tan intolerante con eso bueno el caso del calamar el expediente viene a dar una respuesta a eso y es que obviamente eso tenía que ser así para que esta asociación de malhechores pues le cobrara a esas bancas sus impuestos de manera bajo la mesa es decir si estas bancas por ejemplo una banca de pelota tenía que pagar al estado anualmente una suma de un millón de pesos por decir un número en impuestos pues para ello era mucho más negocio pagar trescientos mil pesos por debajo de la mesa que pagar un millón de pesos lo que tenían que pagar al estado dominicano entonces eso es lo que se le acusa a Donald Guerrero a Sergio Moya y entre otros de que bueno ellos cobraban sus propios impuestos mucho más barato que el impuesto que ese empresario de banca tenía que pagarle al estado entonces Sergio Moya es un personaje interesante dentro de esta historia porque es diputado activo del PRM y es un hombre con un historial casi de película miren a finales del año 98 Sergio Moya fue encarcelado aquí en la República Dominicana porque fue acusado de estar involucrado en los negocios ilícitos de su hermano Juan Moya Juan Moya ya tenía una orden de captura por Interpol desde el año 96 Interpol lo intercede en Francia y lo deportan lo extraditan a Puerto Rico a suelo estadounidense y ahí le cantan sus años en el 98 luego de la confesión del hermano de Sergio Moya pues Sergio Moya es allanado en su oficina y es encarcelado también obviamente como aquí los expedientes ustedes saben cómo es que llegan al Ministerio Público pues al hombre lo dejaron en libertad porque por falta de pruebas por lo que Miriam Germán llamó en aquel momento expedientes más reestructurados para que se caigan como se le han caído todos a ellos prácticamente entonces desde ahí ya vemos en qué está envuelto este Sergio Moya que en un momento pues declaró una fortuna declaró que tenía 300 millones de dólares eso es mucho dinero eso es bastante dinero Sergio Moya también tuvo una relación con Isauro Atavera quizás esto muchas personas no lo conocen una relación que no duró mucho tiempo también en el año 2004 ustedes recordarán el gallero el gallero de apellido Rizik conocido dentro del mundo de las sustancias ilícitas mencionó dentro de su caso a Sergio Moya y dijo que tuvo problemas con otro individuo porque ese individuo quería que él liquidara a Sergio Moya ya ustedes saben o sea en los ambientes en que lamentablemente se ha vuelto se ha visto envuelto Sergio Moya que obviamente él dice que todas son todas calumnias cuando lo agarraron preso en el 98 él dijo bueno es que la DNCD aquí tenía un plan contra mi persona y un agente de allí que quería que vio la oportunidad de sacarme dinero porque como mi hermano estaba involucrado en sus asuntos ilegales ese agente de la DNCD me dijo bueno mira tú me das tantos millones y yo no te te armo esta calumnia y Sergio Moya como un hombre digno pues se negó a pagar dinero porque era un hombre inocente y por eso le hicieron ese trompo y lo metieron en la cárcel en esa oportunidad ya ustedes saben que mala suerte tiene este señor miren también este Sergio Moya que era su papel dentro de de la organización que ahora ha surgido con el tema calamar era el hombre que iba a los sitios como dije a recolectar el dinero de esas bancas de apuestas que no no pagaban el impuesto al estado banca de lotería pero también usted ven esas maquinitas que están en los colmados maquinitas tragamó de neda que eso está prohibido por la ley pero está prohibido pero los colmados están llenos de eso en los barrios eso también era parte del peaje que tenían que pagar esos dueños de colmado para poder tener esas maquinitas ahí de forma ilegal se dice que en recolectaron más casi 20 mil millones de pesos en este esquema fraudulento 20 mil millones de pesos que no es poca cosa señores hay un tema también con Sergio Moya y es su relación su estrecha relación con Hipólito Mejía y su ya sabida mala relación con Luis Abinader y yo decía en otro corte cuando conversaba con Antonio Carbone que Antonio Carbone que salió de la cárcel dispuesto a que recuperar su dinero y ha estado denunciando a Hipólito Mejía y a Sergio Moya como uno de los responsables del defalco que le hicieron a Antonio Carbone entonces yo decía oye que suerte tiene el presidente Luis Abinader porque mira como coinciden en prácticamente enemigos porque miren lo de Sergio Moya y Luis Abinader esa gente esa gente se ven en privado y no se hablan en público es otra cosa pero no hay una una muy mala relación allí porque Sergio Moya no le perdona a Luis Abinader el hecho de de estar predicando de que justicia independiente y y lavarse las manos en el hecho de que güey me menciona bueno Sergio tú estás en el expediente yo esa gente son independientes Sergio sabe muy bien que aquí no hay justicia independiente lo sabe bastante bien está dentro del sistema y sabe que esto fue una muy mala jugada de Luis Abinader a su persona quizás por esa cercanía que tiene con con Hipólito Mejía no también tuvimos información de que se intentó hacer que Sergio Moya dejara sus aspiraciones a la diputación que empieza que está tratando de buscar la reelección y que le querían hacer el mismo lío que le hicieron a Rafael Paz en la fuerza del pueblo con el asunto de que hay que sacar a uno en la zona 3 el PRM tuvo el mismo problema que tuvo en la zona 1 la fuerza del pueblo con los diputados había que sacar a uno y se estaba haciendo presión desde la parte de Luis Abinader para que sea Sergio Moya quien declinara Sergio Moya claro que no por ración imagínese Sergio Moya que necesita esa esa investidura de diputación para lo que le viene ahora porque en el caso Caramar aunque él está siendo imputado a él no lo van a poder juzgar ordinariamente si gana la diputación a él lo van a tener que juzgar un juez especial un juez que responda directamente a la Suprema Corte de Justicia por la investidura que tendría Sergio Moya de ganar nuevamente la diputación y obviamente él no iba a dejar que le quitaran eso esa candidatura pero si se hizo intento desde los sectores directamente de Abinader de recomendarle a Sergio Moya que que se retirara y así ellos poder resolver el problema de que sobraba uno en esa boleta y se habló con Sergio Moya de incluso de que si se retirara iban a tratar de resolver el problema de él y su expediente en el caso Calamar pero el hombre no el hombre dijo que no y el problema entonces tuvieron tuvieron que sacar a otros de a otro de la boleta y que lo tuvieron que resolver con una moneda echando una moneda al aire pero el caso es es bastante complejo yo digo que esto el caso Calamar le va a servir a Abinader para poder pulsear con Hipólito Mejía de cara al 28 obviamente todo esto independientemente de que si Abinader gane o no la presidencia de la república nuevamente ahí en ese partido se va a dar una fragmentación porque hay demasiada demasiada demasiadas personas interesadas en eso en que ese partido se fragmente y en el caso hipotético que Luis Abinader gane tengo que decirlo así en el caso hipotético que Luis Abinader gane nuevamente que ustedes creen que va a pasar en este caso Calamar corriendo y ahora con Sergio Moya como uno de los principales imputados allí que responde directamente a Hipólito Mejía usted cree que Luis Abinader va a hacer lo mismo que se hizo con Macarrulla una especie de negociación y ya los Macarrulla están fuera de eso yo creo que no yo creo que esto Luis Abinader lo va a tener ahí para negociar para negociar con la facción de Hipólito Mejía esto es Foco Público yo soy José Maracallo suscríbete comenta y comparte atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado